Este es mi casa, aquí nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. La verdadera felicidad es darle la mano a quien lo necesita. Y que caminemos todos juntos. ¿A Palacio o a Palenque, Chiapas? Y se quedó a tres grandes, López Obrador. Este, los que continúen con la transformación mujeres o hombres. Y espero, eso sí, mira. Toco madera. No quiero que regrese el conservadurismo. No quiero que regrese los privilegios. No quiero que regrese la corrupción. No quiero que se humille al pueblo. No quiero que se abandone al pueblo, que se margine al pueblo. Que no sea el pueblo de México el protagonista principal de la historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador es conocido por su trayectoria como líder y luchador social en México. A lo largo de su carrera política, AMLO ha establecido una conexión cercana con las bases populares y ha enfocado su labor en abordar las necesidades de los sectores más marginados de la sociedad mexicana. Desde sus inicios en la política, AMLO ha defendido la causa de los de abajo, refiriéndose a las clases populares y desfavorecidas. Ha abogado por políticas y programas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, como los programas de asistencia social y las iniciativas de desarrollo económico en regiones empobrecidas. AMLO ha mantenido una retórica centrada en el pueblo y ha promovido la idea de un gobierno que trabaje para el bienestar de todas las personas, especialmente para aquellos que históricamente han sido marginados o excluidos. Su gobierno ha implementado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida para crear oportunidades y apoyar a los sectores más necesitados de la sociedad. Sin embargo, es importante destacar que las opiniones sobre el desempeño de AMLO y su gobierno varían. Algunos elogian su enfoque en la justicia social y su compromiso con el pueblo, mientras que otros tienen críticas sobre la implementación de sus políticas y los resultados alcanzados. En cualquier caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un personaje importante en la escena política mexicana y su énfasis en la lucha social y en el apoyo a los de abajo ha sido un aspecto destacado de su trayectoria y discurso político. Andrés Manuel López Obrador es un claro ejemplo de perseverancia, de lucha, de empeño, de firmeza, quien nunca se dio por vencido a pesar de los obstáculos. Desde joven inició una lucha social, siempre buscando el bienestar de los de abajo, de los más pobres. Toda su vida política caminó de la mano con el pueblo más necesitado. Estoy aquí con Cresencio, que viene de hacer sus compras, fuiste al pueblo. Y me estaba platicando de que le robaron su ganado. Él tiene su tierra y siembra maíz y tiene café y tenía también unas reces, pero se las robaron. Hay dos presos, pero todavía... Falta cae en otros seis. Falta... Sí, salieron, cuando salió el nombre de ellos, salieron seis en la orden de aprehensión. Pero cuando fue la comisión, nada más cayeron dos. Y que ahorita estoy exigiendo a que lleguen otros cuatro. ¿Y qué cosa eran, vaca o becerro? Revuelto. Y este... Es ganado, ¿ve? Ah, sí, 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 sí. Es revuelto, y cerrito, se acuerdan también. De todo, vaca con cría. Con cría, sí. Y este... Y hoy, las grandes élites quedan con boca abierta al ver que este hombre dio a conocer todo lo que nos ocultaban los grandes, los de arriba. AMLO abrió los ojos no solo a los mexicanos, sino a todos los jóvenes de América y del mundo, posicionándose como uno de los mejores presidentes del mundo. Y como todo lo que empieza tiene un final, hoy, le faltan escasamente menos de cinco meses para retirarse de la presidencia de la República y su carrera política cierra un ciclo en su vida. Hoy, a través de la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje muy emotivo y nostálgico para todos los mexicanos que creyeron y confiaron en él. Presidente, como mi segunda pregunta, en días atrás usted dijo que algo estaba pasando, que cada día más personas se sumaban a ver estos ejercicios de comunicación circular, que son las mañaneras. Cada día, presidente, efectivamente son más las mexicanas y los mexicanos que por miedo, pero por miedo al abandono, presidente, están viendo estas mañaneras que son históricas. En Oaxaca, en el natalicio de Benito Juárez, usted pudo comprobar la tristeza que tiene el pueblo, al grado que muchas personas llegaron al llanto y a la súplica para que usted se quede. Presidente, se asoma el final de su criticada y descalificada administración sexenal por parte de los conservadores, en donde sin violencia usted derrotó al neoliberalismo. Presidente, apenas el año pasado, al solicitarle un mensaje para los más de 60 mil huérfanos que usted deja en México y en Estados Unidos y en todo el mundo, le dio lectura al poema de Amado Nervo, En Paz, poema con el que cierra su libro Gracias. Presidente, el pueblo de México en esta ocasión quiere escuchar el lado humano de usted. En esta ocasión no le pido, presidente, una declaración más, le pido un mensaje sentido. Y en este mes de mayo acabamos de festejar a las madres. Si usted tuviera aquí presente a un lado, con todo respeto en la silla, a doña Manuelita, y le dijera a ella, hijo, cumpliste, ¿qué le respondería a esta señora? Bueno, pues todavía no es el final, nos falta tiempo. Yo voy a informar en el Zócalo el día primero de septiembre. Yo quiero decir que estoy muy agradecido con el pueblo de México en general, con todos, hasta con nuestros adversarios, que pues tenemos diferencias porque no podemos pensar igual ni actuar de la misma manera. Debe de haber pluralidad y no debe de existir el pensamiento único de la democracia. es el poder de actuar con libertad y sentir. No decir sí, 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 sí a todo. Y cuando se es liberal, cuando se es revolucionario, pues hay que transformar, hay que cambiar estructuras, hay que cambiar formas de pensar, no mantener el estatus quo, ser rebeldes. El conservadurismo, como su nombre lo indica, es conservar. La revolución es transformar. La política, entre otras definiciones, y es una de las que más me gusta, es hacer historia. Entonces, yo estoy muy contento porque no ha sido en vano el trabajo de muchos, no sólo mi esfuerzo y mi fatiga, sino la de muchos mexicanos, mujeres y hombres, porque es indudable que ha habido un cambio en el país. si se quiere, todavía limitado, pero ha iniciado una etapa nueva en la vida pública del país. Y eso es histórico y lo hemos hecho con la gente. y estoy terminando, ayer veía yo una encuesta de las que me regalan, a ver si Laurita te la manda, nada más que sólo sería la última parte. No, una creo que es Berumen o cuál otra empresa, no sé si Buendía o Berumen. y agradezco mucho a la gente porque hasta creo que terminaron de levantar Antier me apoya el 70% de la gente y es bastante porque hemos llevado a cabo cambios importantes si eso lo acompañáramos de publicidad imagínense tendríamos más aprobación pero no no porque eso de la publicidad ha dañado mucho a México Perdón por la insistencia presidente ¿qué le respondería a doña Manuelita si ella le dijese pues estaría muy contenta ella era revolucionaria cuando hubo una elección en el 88 que participan como candidatos el ingeniero Cárdenas Maquillo creo Salinas y doña Rosario por quien creen que votó mi madre por Rosario por Rosario y aunque mi padre pues siempre fue un hombre también progresista echado para adelante Jarocho que llegó a Tabasco y allí se enamoró de mi madre por eso hablo de que soy Choco Jarocho porque mi padre era veracruzano mi madre tabasqueña de frontera Tabasco recuerdo les comento una anécdota que cuando me invitan a ser candidato del Frente Democrático Nacional en Tabasco a la gobernatura en 1988 yo era funcionario era yo director de organización social del INCO lo que es ahora la procuraduría o era entonces la procuraduría pero el INCO desapareció y sus funciones pasaron a la procuraduría del consumidor entonces a mí me tocaba pues difundir este los precios en un sistema de teléfono 5 6 7 5 6 7 8 8 8 7 22 este me tocaba eso me tocaba organizar a la gente para la compra en común para que les costaran menos sus alimentos y otras cosas y me tocó decidir continuar en el gobierno o lanzarme de de candidato en ese entonces no había nada de oposición en Tabasco no se movía ni una hoja del árbol de la política sino se decidía arriba en la cúpula y tomé la decisión de aceptar y fui a Palenque ahí vivían ya mis padres y siempre con la preocupación y de qué vamos a vivir porque primero me tocó convencer a Rocío mi esposa que al principio pues no quería y después como sola mujer decidida me dijo adelante si eso es lo que tú deseas yo he tenido también la dicha de contar con una familia mis dos esposas me han ayudado mucho no se puede hacer política para transformar sin el apoyo de la familia y de las compañeras o los compañeros en su caso eso es importante entonces me acuerdo que fui a Palenque tenían un restaurante una fonda y le dije a mi papá lo único que me preocupa es este cómo vamos a tener para comer no estés pensando en eso ve allá a la cocina antes no porque era una fonda no había estufas sino fogones y mira las ollas están llenas de comida porque nos dedicábamos o mejor dicho mi madre y mi padre tenían esa fonda y de eso vivíamos entonces este mi padre así pero mi madre todavía más avanzada entonces mi familia me ha ayudado muchísimo y miren esto agradecerle mucho a la gente porque no ha sido en vano los que ya terminaron de leer el libro ya saben que fue una odisea que en alguna parte del viaje tuve que ponerme cera en los oídos para no escuchar el llamado de las sirenas pero ya llegué o ya hasta a punto de llegar a cerrar mi ciclo todavía nos falta porque no sé qué me despararé el destino en este tiempo pero ya es poco y me despido y me voy a ir muy contento muy satisfecho por esto porque además sí se ha avanzado bastante sobre todo en darle su sitio el que siempre ha merecido nuestro pueblo es el adiós político del presidente Andrés Manuel todavía todavía pero y además me voy contento por varias razones la gente está muy consciente en nuestro país muy politizada ya iniciamos no sólo una etapa nueva en lo económico en lo social en lo político también en el fortalecimiento de valores culturales y eso hay que seguirlo este exaltando la grandeza cultural de México es que es algo excepcional único somos una potencia cultural en el mundo y eso lo debemos a nuestros antepasados eso viene de lejos viene del México prehispánico del México profundo y eso es lo que nos ha salvado protegido siempre y eso se quería ocultar era una civilización sometida y ahora está emergiendo nos estamos sintiendo todos muy orgullosos de ser mexicanos más orgullosos que nunca eso me da mucha satisfacción el haber ayudado a la gente humilde a la gente pobre y pensar que nos va a ir bien hacia adelante que no este hay ni el más mínimo motivo para pensar en que somos indispensables en caer en el necesariato y nada de líder moral caudillo asesor consejero jefe máximo mucho menos cacique yo ya termino y hay millones de mexicanos mujeres hombres además otra cosa en particular que me llena de satisfacción los jóvenes en las encuestas los que más están apoyando la transformación son jóvenes míranlo entonces el futuro está asegurado no se va a apagar la llama de la esperanza entonces eso es lo que puedo comentarles vámonos a desayunar sí sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.